Con Funchey ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. LeBron James. Estás listo. Atrapados en un mundo digital. Un hombre computadora secuestró a mi hijo y tengo que jugar para recuperarlo. LeBron James en el juego de su vida. Debo hacer una lista. Necesito a los personajes más poderosos de la Warner Brothers. Debemos concentrarnos para vencer a este tal IG y recuperar a mi hijo. Space Jam. Una nueva era. Este domingo a las 6 y 30 en ATV. Canal oficial de París 2024.